estamos en cuantos estamos en calidad de gráficos medio 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 bajo pantalla tenemos 1080p pues vamos a decorar la cabeza el me está como con muy lenta lo siento compañero no te voy a matar toda la pierna no cuidado y comenzamos a ver de esquina esquina otra esquina otra esquina el suelo como corre batal corre casi como un asasino script de momento va a 75 este está para el iniciado y estamos en la calle y tenemos 30 fps espiren nada mal me sigue viviendo más pero pero de 6080p está bien creo que es jugable todo será montar el carro papi acelera freno freno de mando mil hacia atrás cambio de cámaras ya está y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.